Paso y se dejó No dejó de sonar su risa en mi pena Y en ella dormía Barquito sin vela Y ahora libérame Que tengo el corazón despeinado, atrapado Y ahora libérame Que tengo el corazón congelado Que son los besos que me daban Más quererte no podía Encontrarte, vida mía En los besos de otros besos Son los besos que me daban Como eres Que tu no sabes como eres Mi corazón que se alimenta de tu boca Si es tu mirada la que solo me provoca Si son tus labios los que solo me destrozan Como eres Que tu no sabes como eres Si vas dejando huella en todo lo que tocas Pierde el sentido Lo bonito sin tus cosas Que son los besos que me daban Más quererte no podía Encontrarte, vida mía En los besos de otros besos Ella es el fuego, yo muero de frío Ella es el viento, yo vendo de un hilo Ella es la diosa del mar Y una gotita de sal Ella navega en velero, yo vengo a remar Que son los besos que me daban Que son los besos que me daban Más quererte no podía Encontrarte, vida mía En los besos de otros besos Que son los besos que me daban Que son los besos que me daban La 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 Gracias por ver el video.